¡Qué! ¡Que sois más listos que las pesetas! ¿Os habéis percatado, os habéis percutido, os habéis percucionado de que hay bici nueva? Bueno, ya en su momento la medio enseñamos, pero todavía está por estrenar. Liken si hay ganas de un pedazo de unboxing, donde la enseñemos a fondo con los seteos y con todo. Y la cuestión es, ¿dónde la vamos a estrenar? Nos está volando la cabeza, porque después de hacer el Everesting en Montjuic, muchos nos habéis dicho, hay que hacer otro Everesting. Y algunos dicen, bici de carretera en el Teide. Otros dicen, tiene que ser corriendo. Y otros habéis dicho, tiene que ser un Everesting con bici de montaña, con lo cual en lugar de en carretera, en montaña. Hemos pensado algunas opciones y algunos sitios. Entonces, la pregunta es, uno, ¿hay ganas de otro Everesting? Liken al video y aken. Y dos, aquí abajo, ¿lo preferís corriendo, lo preferís nadando? No, eso va a ser que no. ¿Lo preferís en bici de carretera, lo preferís en bici de montaña o cómo lo preferís? Y pregunta número tres, en el caso que sea bici de montaña o corriendo, ¿dónde os gustaría que fuera? Bueno, pues hoy vamos a estrenarla y a ver cómo funciona, pero además, con camarita de las guapas. Insta 360, que te crío. Bueno, locos, ya estamos en Valvidrera, ya estamos en la carretera de las aguas. Entonces, ¿cuánto tiempo llevábamos sin ver este paisaje? Y entonces, la pregunta está echada. Próximo Everesting, ¿qué va a tocar? ¿Mountain bike? ¿Correr? Hoy aquí echaremos algunas rutillas. Y muchos, estos días, os estaréis preguntando, ¿por qué tanta locura a la hora de probar cámaras? De probar cámaras 360, de ver todo este tipo de... ¡Epa! ¡Hasta luego, jefe! ¡Hasta luego! De ver todo este tipo de gadgets. Pues muy sencillo, nos hemos viciado a Twitch. Os dejo el link aquí abajo a mi canal de Twitch, que estamos haciendo entrenos en directo cada día. Streamings por la noche y todas estas cosas. Y, claro, vosotros imaginaos que con esta, con la Insta 360, podamos hacer el streaming. Claro, muchos, cuando estamos en el directo, me decís, oye, en lugar de ver tu objeto, ahora querría ver por delante. Ahora querría ver por los lados. Ahora querría ver, pues, la rueda. Ahora querría ver, pues, la que estás entrevistando y que está justo aquí. Entonces, el utilizar una cámara como la Insta 360, nos permitiría, con una sola cámara, con un solo punto de vista, en un momento dado, tocando la pantalla, o desde realización, o todo esto es lo que tenemos que averiguar, estar viendo paisaje, cielo, rueda, charco, cómo está el asfalto. Entonces, esto es algo que estos días tenemos que probar muy a fondo para ver si logramos ir dominando toda esta parte del 360, metido tanto en los vídeos de YouTube, como también en los directos. Así que, vamos para allá, a streamear, y a darle un poco al entrenillo. ¡Venga, Somi! ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Javarín? Veo, ma. ¿La hago? ¡Ago, hago, hago, hago! ¿La haces? Pero si nos saca el guapo, sí, ¿eh? Si no, nada. Claro. Con la planta que hay, seguro. No, no, Fede. Vale. ¡Volver, jefe! Encantad. ¿Qué tal, tío? Me habéis pillado al vuelo, al vuelo, ¿eh? Te he visto y digo, vamos. Es rápido, es rápido. Vale, he hecho tres. Venga, hasta la siguiente. Adiós, gracias. Tú, gente, sois más majos que las pesetas, ¿eh? O sea, unos pidiendo fotos, otros pidiendo vídeo, y todo el mundo súper simpático, con los ojos ahí brillantes. Muchas gracias a todos. Bueno, cuestión, otra cosa, para la que estamos investigando tan a fondo, la Insta360, y para lo que nos puede servir tanto, no ya para los directos, sino para los vídeos de YouTube. En entrenos, es fácil que me graben del equipo, Luquita, Pela, quien sea, ¿no? Mientras que cuando nos vamos a carreras, sobre todo, pues, carreras tipo Cape Epic, igual la persona que viene contigo de cámara, en toda la carrera os veis dos minutos en ocho horas. Entonces ahí hacen falta poder grabar muchos recursos, mucho vídeo, que se vea un poco todo, y a veces acabamos llevando cuatro cámaras encima. Con una de estas, llevando una sola cámara delante, hostia, grabas delante, grabas atrás, grabas abajo, grabas cielo, grabas todos los recursos, y a la hora de tú hacer el montaje, decides qué pones. Así que, espérate, vamos a hacer unos recogidos de los que nos gustan. ¿Veis? Ahora, mientras estamos haciendo, la cámara puede dar vueltas, puede ir al pie, del pie, puede ir adelante, de adelante, puede... Bueno, ya depende aquí de la coreografía que hagas tú moviéndola, mirando en la pantallita, ¡epa! En la pantallita que tienes aquí delante, y viendo qué parte te cuesta encuadrar. Pero luego, en edición, decides si le das la vuelta, si haces crop, si haces el modo de El Mundo Pequeño, y ahí puedes ir viendo qué tipo de realización, plano o espacio quieres ver. Si el paisaje, a tu acompañante, a la bici, o a la madre que parió al diablo. Bueno, aquí vamos reventados, ya sabéis dónde estamos. Estamos en la subidita de la muerte, aquí creo que es 27% de desnivel, y ahora vais a ver por qué he venido por aquí y por qué grabo por aquí. Ya no os permitiréis, si hoy el vídeo no está saliendo súper espectacular, porque es el primer día que le damos, entonces, like, si hay ganas de más vídeos en 360, incluso el típico vídeo donde vosotros podéis navegar en el 360 y moveros. Mirad, estas son las escaleras de la muerte. Imaginaos que el Everesting lo hiciéramos en estas escaleras, que sería loco o no sería loco. Pues venga, déjate un like en si hay ganas. Bueno, Insta 360 X2, yo creo que lo que vais a tener ganas de ver es cómo el jabalí se pone este accesorio, se lo ata por detrás, ahora lo cerramos y nos pondremos la cámara aquí en el pecho, a ver qué pasa cuando vamos a una trialerilla, con la bici rígida, igual la estrenamos con un buen hostiaquen, que os reiríais bastante, cabrones, que ya lo sé. Y ahora que estamos aquí, vamos a ver qué pasa si me la pongo aquí, en el arnés de pecho, aquí trincadita, apretamos el arnés a tope, para que no se mueva mucho dentro del que es trialera. Y ahora el que voy a tener que apretarme soy yo. Venga, vamos allá. Los directos con esta camarita, bajando trialeras, siguiendo a Tommy, o a Evita en la Capepe, o a Laurita, lo hemos salvado, lo hemos salvado, 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 el que tengo aquí colgado. Venga, última parte de la bajadita, que liken al que deaken, si queréis ver la Capepepe, con las bajadas ahí, pisándole la rueda a Evita, que ya tenemos confirmado que este año vamos a la Suite Epic y Capepepe, pues ahí, Insta360 y venga, dale a la bajadita, venga allí. ¿Qué te parece?